Bienvenidos al canal de Guillex y bueno Travis Scott J Balvin y Ariana Grande podrían volver juntos este mes de octubre, ya que Travis Scott y J Balvin tienen un concierto el mismo día el 15 de octubre y porque meto a Ariana en la ecuación, pues bueno Ariana Grande tiene una versión que forma parte del fornitemar es lo que quiere decir que debería de volver en algún punto de octubre es por eso que es más que probable que vuelva y aprovechando que Travis y J Balvin tiene un concierto el mismo día Alfonso que no es habitual y el de Travis es importante porque su álbum utopia esto podría darle muchas más posibilidades a que se sume Ariana Grande por el evento de Halloween, todos tienes posibilidades, todos tienen fechas, ahora está en manos de Epic Games si sacarla o no, sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós. Chau! 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 Chau!